¡Pablito Carrillo! ¿Cómo andas? Yuri, me da muchísimo gusto saludarte, amigos. Un placer saludarles. Bueno, pues el Mundial está llegando a su final, Stephanie. Sin embargo, bueno, pues hay que saber qué va a pasar. Se deben jugar las semifinales para definir a los grandes finalistas, los que van a luchar por el título. Steph, te saludo hasta Qatar, donde está a punto de ser la medianoche de este lunes. Saludos, Stephanie. Muy buenas tardes. Bueno, pues sí, ya estamos en la antesala de la recta final. Las semifinales están a la vuelta de la esquina. Y aquí esto que nos preparó mi compañero Carlos Sánchez sobre cómo se vivirán los duelos entre Argentina y Croacia y Francia contra Marruecos. De las 32 elecciones que comenzaron el sueño mundialista en Qatar, ahora solo quedan cuatro. Argentina ante Croacia y Francia contra Marruecos serán los cruces que veremos en las semifinales que se llevarán a cabo este martes y miércoles y que definirán a los dos equipos que lucharán por la gloria eterna. ¡Argentina! 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 Sin embargo, no todo es felicidad. Algunos aficionados siguen en tierras mundialistas esperando que su país haga historia. Y ellos buscan presenciarla. Las selecciones están a dos partidos de ser campeones del mundo. Un sueño del que los jugadores y sus aficionados no quieren despertar. Informó Carlos Arturo Sánchez. Pues ahí lo que nos esperan los próximos partidos. Martes y miércoles sin duda será actividad interesante aquí en Tierras Cataríes. Nada está escrito todavía. Pablo, la moneda está en el aire. Ya lo demostró el equipo de Marruecos. Y el mismo Croacia dejando fuera uno de los grandes favoritos. Particularmente en esta justa como lo fue Brasil. Argentina no es un sinodal para nada sencillo. Y Francia que busca el bicampeonato. Muchas gracias, Estef. Saludos hasta Doha en Catar. Hasta luego.